¡Salvadrucha! 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 ¿Por qué no quiere decir? Ah, lo cachimbea la novia. ¡Ah, te pega la novia! Ah. ¿Te pega la mujer? Me cachimbea. Vaya, pues, flaco, te dejamos mejor para no meterte en problemas. Allá están sonando los motores, señores. Y a ver, acá se viene otro vehículo. A ver si me bajan el vidrio. Para platicar con ellos. A ver, por acá. Hola, mello, venga. Aquí vamos a platicar. Venga, por acá. Venga, por acá. Coménteme, ¿qué tipo de vehículo es este? Es un Honda Civic 94, tipo Heisbach. ¿Desde cuándo lo tiene? Año y medio. ¿Ya ha costado mucho la inversión? Así es. ¿El mantenimiento también? Así es. ¿Por qué el motor suena así de fuerte? Ciertas modificaciones que tiene el vehículo. Pero el chiste es que truene. Sí. A ver, quiero escuchar el motor. Encienda los motores, encienda los motores. Arránquenle. Pásenle. Cuidado. Y se fue, señores. Y miren, le pedimos también a las personas que están aquí alrededor que se hagan a un lado, porque estos carros van jalados. Aquí viene otro vehículo. Saludos. Saludos para quién. Para... Uy. Ay, puede o no puede, Tito. Saludos para quién. Para toda mi familia y para Car Club. Para diseño también. Para diseño. Muchas gracias, amigos. Los dejamos que avancen. Los dejamos avanzar porque es una gran cantidad de vehículos. Los que se han venido por acá y están realizando esta exhibición de carros modificados. Aquí viene otro carro también. Vaya vela, amigos. Saludos. Y la gente apreciando, por supuesto, los diferentes estilos. Los diferentes vehículos que han venido. Y la gente que se ha venido en familia también a disfrutar con nosotros. Ahí va. Aquí, miren, huele a llantas, señores. Aquí huele a llantas. Aquí suenan los motores. Retumban los motores. Y como les decimos a las personas, háganse a un lado, porque aquí levantan polvo, definitivamente. ¿Qué tal te han parecido los carros? Pues todo bien. ¿De dónde venís? De la selva. Saludos para quién, Hermosa. Para toda mi familia y... Por acá tenemos otro vehículo. ¿Cuál es su nombre? Hola, Mendoza. ¿Qué tipo de vehículo es este? Mitsubishi Lancer. Lo dejamos pasar. La gente quiere ver que retumen esos motores. Espéreme, espéreme, espéreme. Ay, yo me quiero subir. Yo quiero, yo quiero. Ahí voy. Ahí está. Espéreme, me subo. Venga, pónganme música ahí, amigo. ¿Cuál es su nombre? Cristian Celaya. ¿Qué vehículo es este? Un Honda del Sol, año 4. Yo me quiero tomar una foto aquí. ¿Cómo me miraría yo en un carro de estos, usted? ¿Cómo me miraría? Venga, venga, venga. ¿Cómo me miraría en un carro de estos? Linda. ¿Y cómo me miraría usted? Venga, suba, se veía. ¿No quiere subir? No. ¿Una sentadí? Me da miedo. ¿Le da miedo? ¿Me subo? Ay, ahí está esa abuela. Mírenla, eh. Esa abuela. ¿Cómo se siente, Nez, Maquinón? Feliz. ¿Y con el muchacho que tiene al lado, cómo se siente? Más feliz. Eso. Ha de ser ajeno. Ha de ser ajeno. Ha de ser ajeno. Ha de ser, bájese, pues eso sí. Ha de ser ajeno, dice la abuela. La abuela, cuidado. Lo dejamos seguir, amigos. Bonito carro. Bonito, bonito carro. Definitivo. Cuidado, cuidado a la gente que está al otro extremo. Sigamos, sigamos. Y yo, espérenme, espérenme. Yo le voy a dar la señal. Yo le voy a hacer así. Una. Dos. Y tres. Cuidado, no. Cuidado, no llevan los callos aquí, jodido. Bueno, sigan pasando los vehículos. Aquí vienen las clásicas cucarachitas. Miren, yo de carro no sé mucho. Solamente, pues, lo normal, creo yo, ¿verdad? Una que otra marca. Pero de aquí los amigos que se han inspirado modificando sus vehículos. Vamos a bajar aquí. Ay, no se pueden. Ah, ok. ¿Cuál es su nombre? Mauricio Castillo. ¿Para quién, Mauricio? Para toda mi familia, mi esposa, que nos apoyan. ¿De dónde se vino para la exhibición? No, de aquí del Paraíso. Originario del Paraíso. Activo del Paraíso. Muchas gracias, amigos. Y vean cómo la gente rodea los carros para tomarse fotografías, para poder apreciarlos, pero hay que hacernos a un lado porque los carros arrancan de un solo y puede ser peligroso. ¿Cómo dice? Quiero una foto. Ya la vamos a tomar, ya la vamos a tomar. Ya me voy. Ya se va. Ay, no, ¿por qué se va? Solo venía a conocerla. Ay, no, pero no se vaya. Quédese acá conmigo. Vamos a seguir avanzando. Dele, mi bello. Arráncale, arráncale. Ahí vienen más vehículos en este momento. Ya solo quedan estos dos. Solo quedan estos dos y finalizamos. Solo faltan dos vehículos y finalizamos. Vamos a cerrar con esta. Venga, acelera. Venga, sí. Venga, a ver si nos subimos al carro. A ver, nos abren los p***os, ¿verdad? Porque viene despacito. A ver. No quiso abrirnos. Le hizo pena. No nos dejó abrirnos, pero compañeros, les voy a mostrar. Este es el ambiente. Aquí está repleto de personas. La estamos jugando súper, súper bien. Y yo quiero que se acerquen. Vénganse para acá, vénganse para acá. Esto es exactamente a un lado del escenario, compañeros. Exactamente a un lado del escenario donde están nuestros compañeros. Así que hay más ambiente, compañeros. Yo voy a regresar con ustedes al escenario principal pendientes de un nuevo contacto.